TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Cada 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física, dicha establecida por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la importancia de la actividad física diaria y los beneficios que representa para la salud. Se considera actividad física a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse o como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud, como caminar, montar en bicicleta, pedalear, practicar deportes, participar en actividades recreativas y juegos. Todas ellas se pueden realizar en cualquier nivel de capacidad para que disfrute todo el mundo. Basado en lo anterior, este día, jueves 6 de abril, al mediodía, en el sector del Tambo, los alumnos de dicho establecimiento realizaron una caminata en conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física. Estamos aquí con todos nuestros estudiantes celebrando el Día de la Actividad Física en una caminata de 4K y con la participación de todos nuestros estudiantes y nuestros asistentes de la educación y con todos los docentes y algunos apoderados que también. Agradecemos el apoyo de carabineros de Chile, de bomberos y también de nuestros vehículos institucionales que nos acompañan hoy día para dar cobertura a nuestros estudiantes. Así que muchas gracias y saludos a todos nuestros televidentes y les invitamos a ser parte de la actividad física por una vida más sana. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.